Hola amigos, me encuentro en un encantador rincón del barrio cívico de Santiago, cuyo nombre rinde homenaje a una destacada profesora e impulsora del voto femenino en nuestro país, Amanda Labarca. Los invito a conocer su historia. Mujer pionera y con visión de futuro, Amanda Labarca nació en 1886 en un hogar santiagino de clase media muy religioso y estricto. Como una gran lectora, fue desarrollando un pensamiento liberal que chocó de frente con el conservadurismo de sus progenitores. Con solo 18 años, se graduó de profesora de castellano en la Universidad de Chile. Fue una carrera a cuyas clases debió asistir acompañada de un tutor, porque a inicios del siglo XX, la educación superior no era un camino fácil para las mujeres, y Amanda se dedicó en cuerpo y alma a ella, no solo para abrirse puertas, sino que también para dejarlas abiertas a quienes siguieron su senda. Fue una educadora que señaló una ruta, por ejemplo, al crear instituciones como el Círculo de Lectura en 1915, y en 1933 formó parte de la fundación del Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer, porque tuvo la convicción de que la mujer debía estar situada y podía aportar al panorama de las problemáticas contemporáneas. Como una pionera, Amanda Labarca fue motor de la emancipación de la mujer chilena, y se alza a la historia como un indiscutido símbolo de la lucha que permitió hacer realidad el voto femenino. Sin duda, hablar de Amanda Labarca es también referirse a su visión de la educación y la cultura, como las llaves maestras que pueden transformar vidas, un sello que prevaleció hasta el día de su muerte, el 2 de enero de 1975. Y en 2016, la Municipalidad de Santiago rebautizó la calle Almirante Lorenzo Botuso como calle Profesora Amanda Labarca, un homenaje y símbolo de que su legado está impregnado en la historia de Chile y seguirá inspirando a mujeres valientes. En esta calle, Amanda Labarca, nos estamos despidiendo. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y comentar. Nos vemos en la próxima oportunidad.